Y la concesión encargada de las obras del túnel de oriente no permitirá inicialmente el paso de motos, debido según ellos a la alta accidentalidad y la contaminación que generan estos vehículos. A menos de dos meses de la apertura del túnel de oriente que conectará a Medellín con Río Negro en menos de 18 minutos, la concesión anunció que los motociclistas no podrán transitar por esta vía. Entre los argumentos se encuentra la gran cantidad de accidentes por adelantar indebidamente y la inhalación de gases producto de la contaminación al interior del viaducto. No queremos que pasen motos por este proyecto. El motociclista de por sí es un usuario recreativo y tiene vías alternas para disfrutar del paisaje y de otro tipo de disfrute. La velocidad permitida en el túnel estará entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Según la Junta Directiva de la Concesión, la circulación bidireccional de gran cantidad de vehículos a esta velocidad pondría en riesgo la movilidad de los motociclistas. Con motociclistas que no son los más disciplinados ni los más juiciosos para utilizar estas vías. Para algunos usuarios de motos en Medellín, la restricción es discriminatoria y viola su derecho a movilizarse. Es un beneficio para todos, no solamente se pueden beneficiar los vehículos, los carros, entonces creo que todos tenemos derecho a pasar por el túnel. La ley es para todos, que si no entran carros, no entran motos, no entran busos, no entran camiones, entonces ¿por qué nos excluyan a nosotros? Después del túnel que conecta a Bogotá con Villavicencio, este sería el segundo corredor en Colombia que impide el paso a motociclistas. La restricción también aplicará para vehículos de carga pesada y bicicletas.